Música Me da ahorita pensado para trabajar con los chicos que están con problemas de consumo y de noche porque es la hora más que ellos andan consumiendo y es el horario que uno se lo podría ir a buscar y traerlo para acá Por lo menos para tenerlo un ratito que ellos estén aquí y coman y se alimenten porque ya todo el día cuando se vienen También vienen chicos que no consumen, también vienen y comen chicos que no, a veces que al mediodía ellos no comen a las 12 y bueno, ya te ves que hay un comedor aquí y bueno, ellos se acercan Música Que nos dan, que ayuda del ministerio, del gobierno Aquí en CEPLO Aquí Sebastián, bueno, no es CEPLO pero es el lugar donde lo están para construir Esta lucha viene de años Ellos como siempre se lavan las manos y siguen muriendo los chicos Lo que pedimos nosotros es que se construya este lugar y que nosotros mismos, gente del barrio, le vamos a dar vida para que pueda le vamos a ayudar a los chicos del barrio Música Esta es la movida para el viernes, vamos a hacer una misa acá vamos a recorrer el barrio, vamos a hacer una procesión invitar a la gente que se involucre más porque aquellos que todavía no están en situación de consumo le pueden tocar también Música Música